Te llamo porque no entiendo lo que a mí me está pasando Y cada día mi alma se va confundiendo, te necesito hoy Te busco porque no encuentro el camino que me has dado Son tantas cosas que jamás había mirado, enséñame Señor ¿Cómo haré para encontrarme con tu reino? Estás aquí dentro de mí, siempre has estado y no te he mirado Estás aquí, vas junto a mí, con tanto amor tú tomaste mi mano Estás aquí dentro de mí, siempre has estado y no te he mirado Estás aquí, vas junto a mí, con tanto amor tú tomaste mi mano Te pido que me recuerdes lo que tú me has enseñado Volver a vernos todos juntos como hermanos y darnos amor Hoy vengo arrepentido aquí Señor Estoy llorando, estoy perdido en este mundo Y tengo miedo, enséñame Señor Como haré para encontrarme con tu reino Y la luz tan infinita de tu amor Y estás aquí dentro de mí, siempre has estado y no te he mirado Estás aquí, vas junto a mí, con tanto amor tú tomaste mi mano Estás aquí dentro de mí, siempre has estado y no te he mirado Estás aquí, vas junto a mí, con tanto amor tú tomaste mi mano Estás aquí dentro de mí, siempre has estado y no te he mirado Estás aquí, vas junto a mí, con tanto amor tú tomaste mi mano